Soy Lisa Blanco y estás Entre Nubes y Fuego, el podcast. ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más del podcast Entre Nubes y Fuego. Yo soy Lisa Blanco, por si usted no me conoce, aquí estoy, y le quiero decir que se inscriba, que active las notificaciones para que no se pierda ningún contenido. Y hoy, mi amor, la invitada de este episodio es una mujer, lo que sigue de bella, o sea, ella es una muñeca, es modelo, es actriz, yo le he visto bailar, baila muy bien, canta, baila y se da patilla. ¡Mar Bonnelli, María del Mar! Dios mío. Bienvenida. Ay, gracias, mi amor. Eso fue del avión a Entre Nubes y Fuegos. Mira, qué privilegio. Yo me encontré con Lisa y yo le dije, está chulísimo tu programa, pero fue como un gancho para que me traiga. No, pero quiero que sepas que estabas en la lista. Ay, gracias, mi amor. Que estabas en la lista. No, en verdad te lo dije de corazón. Yo te dije que ya no soy tanto de entrevistas, me da como que... Pero aquí yo siento que ya hablamos tú y yo todo lo que... Todo lo que íbamos a hablar, ¿ya lo hablamos? Bueno, no tanto como todo. Ahí en ese camerino. Deberían de poner cámaras en ese camerino. Sí, sí. Incluso yo le dije, no, no, no me sigas contando, espérate. Dime esto, dime esto. No, la verdad es que, mira, te conozco, te sigo desde hace muchos años. Quizás no habíamos tenido la oportunidad como de poder hablar más de cerca, pero yo conozco a Marta desde que participaste en el Miss República y un poquito antes porque uno... O sea, tú ya trabajabas aquí como modelo, las redes sociales. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 28 años. No, bebé. Tengo 28 años. No, bebé. Nací el primero de agosto, soy Leo. Ay. Y sí, me siento, sí, yo me siento joven. Es que eres joven. Yo me siento muy joven, sí. ¿Cómo es Marvonelli? Yo soy fuerte. Tengo una personalidad fuerte, pero a la vez es como una dualidad, pues soy muy dulce. Soy, siento que soy muy cercana, pero también tengo una personalidad muy, muy fuerte. Soy decidida. Siento que soy también atrevida, o sea, siento que soy muy lanzada. Y cualquiera que te ve, mi amor, no lo cree. Pero me refiero como en relación a cuando tengo como un propósito, un propósito profesional, laboral. Imagínate, yo estoy terminando mi carrera en la universidad a los 28 años de manera virtual. Entonces, yo siento que sí, que soy muy, vamos, soy muy así, soy muy proactiva. Te creo porque tu historia lo confirma, pero yo quiero que ustedes presten mucha atención a ese rostro que usted está viendo aquí, porque ya tú estás en México, ya tú estás trabajando como actriz, pero yo estoy segura que va a llegar un momento donde tú no vas a tener chance ni siquiera de venir a la República Dominicana, porque te van a llover, o sea, las cantidades de trabajo. Y miren, vamos a decir, Dios mío, ella es dominicana. Entonces, yo quiero que hablemos de cómo fueron tus inicios en el medio, aquí en Santo Domingo, y cómo fue dándose todo. Bueno, primero mencionar, valga la cuña, que sí voy a seguir viniendo a la República Dominicana porque tengo mi negocio aquí, que se llama The Fit Store, pero sí, decretado, decretado. A mí me encanta vivir en México. Siento que el mercado allá es súper amplio. Mis inicios, yo empecé como modelo. No era algo que me encantaba, pero lo hacía obviamente para ganar como dinerito. No, porque yo siento que ser modelo le da mucha apertura a las otras personas, a que juzguen tu cuerpo, a que te digan. A mí me decían que yo no era muy alta, por ejemplo, no sé si a ti te pasó, yo creo que tú ya me dimos igual. Todo el tiempo. Me decían que yo no era muy alta, que yo no era lo suficientemente flaca, pero entonces me ponía flaca y ya yo era muy flaca. O sea, yo siento que le daba la apertura a personas que no te conocían y personas también como que hacían comentarios acerca de tu cuerpo de manera imprudente y me afectó. O sea, me afectó en cuanto a mi alimentación, en cuanto a mi autoestima en ese momento. Sí. Sí, 100%. Y después participé en el Miss República Dominicana. No gané. Tú y yo somos de Team No Corona. Team No Corona, pero estamos aquí, mi amor. Team Reinas del Pueblo. Sí. Yo me acuerdo de tu año y quiero que sepas que los misiólogos sufren todavía. El día de hoy aclaman y que ojalá que regrese, pero yo sé que ya tú estás en otra cosa. No, yo creo que, bueno, yo creo que yo podría a los 28, pero ya a partir de los 29 no, ¿verdad? Con tantos cambios, mi amor, que hay ahora. No quisiera, no quisiera. Agradezco. Yo siento que desde que yo salí del Miss República Dominicana, los misólogos o gente me dice vuelve, no sé qué, amigos cercanos, gente que me encuentro, pero no lo veo. O sea, nunca lo vi. Nunca fue una opción para mí volver al Miss República. Me parece muy, muy linda la experiencia. Siento que te da una plataforma. Tú entraste a los medios después del Miss República. Yo también. Es una plataforma, pero para hacerlo una vez. Eso fue como dijiste, déjame hacer esto para impulsarme y que la gente pueda conocerme un poquito más y lanzarme a lo próximo. Sí, pero, o sea, para hacerte muy honesta y no date como la respuesta cliché, yo ni siquiera me vi nunca en el Miss República. No, yo no me veía, yo no me veía de que, wow, yo soy tan linda que puedo, por ejemplo, o sea, que es como lo normal de que. Tú nunca te creíste, o sea, tú no te creías que eras bella. Sí, bonita, pero yo veía el Miss República con mi familia. Y yo nunca lo, o sea, me acuerdo en esa época, pero para mí era como que están ahí. No es como que yo quiero ser. De hecho, yo no recuerdo ni siquiera ningún comentario estando viendo el Miss República con mi familia que yo haya dicho, yo quiero ser eso. No, fue un amigo que se llama Josef Sánchez con otro amigo en ese momento que fue Miguel Alejandro. Sí, los conozco. Que me impulsaron para yo participar, pero a lo mejor si hubiese sido por mí, no. Pero ya estando ahí, yo siempre he sido muy artista, siempre fui la que habló en el colegio, la que estaba en las obras, la que quería actuar en las obras, la que cantaba. Esa siempre fui yo, pero a lo mejor no veía en ese momento el Miss República como la plataforma, pero sí lo fue. Y entré a los medios de comunicación. ¿En qué año fue tu participación? 2016. Sí. 2016. ¿Tú fuiste qué año? Uy, 2012. 2012. Sí, porque yo participé cuando tenía 18 años, que de hecho mi mamá no quería que yo participara, porque yo no tenía ninguna experiencia, ni tenía un Josef al lado. Claro, tú fuiste sola. No, yo fui sola. Luego sí conocí gente en el camino que se me sumó y me apoyó. Claro, claro. Pero si no, yo no hubiese podido terminar. ¿Quién ganó tu año? Carlina, Carola Durán. Ah, claro, yo me acuerdo. Sí, sí, ni cómo olvidarlo. Me acuerdo perfectamente. Sí, sí, sí. Fue bastante complicado. Mar, me quedé pensando en que me dijiste que tuviste problemas con tu alimentación. ¿Qué pasó? Yo siento que fue a raíz de que empecé a entrar en el mundo del modelaje. Ahora ya acordándome, yo entré porque yo participé por una amiga en un concurso de quinceañeras, que yo no tenía quince años, yo tenía catorce años. Y en ese tiempo, el concurso era como por Facebook y uno subía sus fotos y yo recuerdo que los comentarios como que yo veía, la mayoría eran sí, eran comentarios bonitos, pero yo de repente empecé a compararme. Sí. Dejé de comer bien, dejé de comer de manera saludable, sufrí de trastorno alimenticio. Por suerte tengo una mamá que ella es muy mamá gallina y en ese momento se dio cuenta de que yo no estaba comiendo, de que estaba rebajando. Y yo siento que eso es una lucha constante. De hecho, por eso abrió mi negocio de Feed Store. Wow. Es un negocio de comida saludable que no te, o sea, te da otras alternativas. No te limita. Para comer saludable. No tiene que ser como pechuga, lechuga y ya. Claro, que es lo típico como que tuna. Exacto. Entonces, nada, la cosa es que mi mamá se dio cuenta, me puso con nutricionistas y yo aprendí a comer saludable. Y muchos años después nació de Feed Store con mi socio Adipa Cha. Qué chulo. Que te dan alternativas saludables, pero no aburridas. En ese momento, ¿tú tenías conciencia de lo que te estaba pasando o tú dijiste, bueno, sí? O sea, no estabas consciente. Quien sí hizo conciencia fue tu mamá. Claro. ¿Qué importancia de tener? De tener una mamá gallina, ¿verdad? Sí. No, mi mamá. Y yo siento, tú que eres mamá, yo todavía no sé, pero yo siento que las mamás se preocupan más que uno. Sí. Para mí no, para mí en ese momento no era un problema, pero yo no era feliz. O sea, yo no me sentía feliz con mi cuerpo, comparaba mi cuerpo, maltraté mi cuerpo muchas veces. Que de hecho es algo que uno trabaja después y uno le pide perdón y uno empieza a amarse. ¿Tenías 14 años? A los 14, sí. Yo creo que fue como de los 14 a los 17 años. Y yo no creo que sea algo que ya tú dejas como de sentir, porque por ejemplo, yo llevo un estilo de alimentación muy saludable, como para hacer un balance. Es algo que se trabaja, pero sí, yo diría que hasta los 17 años. Claro. Ahora lo haces de manera consciente y ahora te amas y te cuidas y por eso entiendes que debes darle lo mejor a tu cuerpo. O sea, me encanta y te agradezco que te hayas tomado la apertura de hablar de este tema tan importante, porque yo estoy segura que no solamente tú, millones de jovencitas dominicanas y en el mundo también están pasando por eso y de repente a lo mejor no tienen una mamá que se dé cuenta. 100%. Yo quisiera que tú le dijeras, o sea, ¿cómo se puede salir de ahí? Mira, yo pienso que es un proceso. Yo pienso que es muy importante buscar a alguien que te ayude, que te dé soporte. Y es muy importante, yo no lo hablaba antes, pero yo creo que con las redes sociales, una persona me puede ver y puede decir que tiene el cuerpo súper bien, porque ella hace ejercicio y ella esto y el otro. Claro. Puede admirar esa parte, pero sin embargo no sabe todo lo que hay atrás. Lo que has vivido. Y el amor propio, yo siento que hoy en día es como una palabra muy cliché. Y yo enfocaba antes mucho el amor propio en base a cómo mi cuerpo se veía y lo que yo veía en el espejo. Y mi forma de trabajar eso fue entendiendo que primero lo de adentro, que es lo más importante. Hacia afuera. Ese es el real amor propio. Ese es el verdadero, el amor propio. El otro es un reflejo y algo que te ayuda, obviamente. O sea, yo creo que es un balance entre los dos, pero el verdadero es no el amor propio de cómo se ve la parte de afuera, sino como lo que tú piensas de ti adentro. No, y que como tú te sientes por dentro, lo vas a reflejar. Totalmente. Completamente. Así tengas unos kilos de más, unos kilos menos, o sea, no importa. Y la gente no entiende eso, pero sí. O sea, cuando tú estás feliz, que tú vibras en amor, en energía positiva, todo el que te ve, tú dices, qué bella estás, aunque tú andes destruida. La famosa luz, la famosa luz en amor, pero tiene una luz. Esa luz no se hace en el gimnasio. Esa luz no se hace con la comida. Esa luz se hace cuando de verdad tú encuentras. Y tú, uno empieza a hablar, sé bonito, una vez, ay, qué bruta yo soy. No. Que uno parece loco. Exacto. Y diciéndote cosas mal, y uno a veces es tan fuerte y tan duro con uno mismo, que no se da cuenta que eso es lo que va apagando tu luz poco a poco. Y el impacto que eso puede tener en nosotros sin darnos cuenta. Exacto. O sea, cuando tú te empiezas a decir, no, porque yo no puedo, no, porque yo no hago esto, o sea, tú le estás diciendo a tu cerebro que no vas a poder. Por eso yo hago mucho énfasis incluso, y quizá tú no eres mamá, pero te va a tocar cuando a mi hija yo no le digo, tú no puedes. Yo siempre digo, tú puedes y vas a poder siempre con todo. Sí. Porque es que eso se queda. Sí. Se queda ahí. Pero mira, qué bien y qué lindo que hoy puedas hablar desde otra perspectiva, que puedas contar tu testimonio. Creo que deberías hablar de esto de manera quizás más extensa, porque tú eres una mujer bella. O sea, luces muy bien, tienes un cuerpazo, y la gente, yo no lo sabía y no se lo imaginan. Sí. O sea, yo cuando lo menciono no lo hago mucho por llamar la atención, sino porque esa es mi historia. Y a veces en las redes sociales vemos la parte bonita, que para eso seguimos la otra gente, pero hay un ser humano que ha pasado por crisis, dificultades, momentos difíciles, o sea, toda la vida es así, son altos y bajos. Sí, 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 así es. Saliste del Miss República, no ganaste, creo que fuiste segunda finalista. Yo no fui segunda finalista, yo creo que tercera finalista. Como de las que sacan, a la segunda que me sacaron fue a mí. Entonces yo fui tercera finalista. Y tú, o sea, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? Yo hice una malcriadeza, yo no quería salir a Diqué. ¡No! Te creo, de verdad. Yo le dije, a mí no me va a sacar nadie de aquí, yo no voy para afuera a felicitar a Ana. Te tengo que decir la verdad. Claro, ¿quién ganó en tu año? Yo era una niña, 18 años, yo me puse de mal que ya, yo lo digo y me río, pero eso fue lo que pasó. Yo, imagínate, es que, y no solo yo, o sea, uno da tanto en ese concurso, tanto dinero, porque se gasta mucho dinero. A mí no me lo diga, porque yo sé. O sea, ¿tú te ponías a calcular con ese dinero tú te hubieses comprado un carro? Te lo juro, Dios mío, yo he dicho eso, un millón, o sea, con lo que yo invertí en el Miss Republica, yo hubiese comprado un carro. Imagínate que te deje in seca tú ahí esperando, y mi amor, mi respuesta, porque no fue por respuesta, porque la pregunta a mí me fue muy bien. Yo me acuerdo un poco. Me preguntaron de la comunidad LGTB. Uy, salíte de abajo de una patana, así, ya. Sí, o sea, y bien. ¿Tenía un vestido azul? Yo tenía un vestido azul, ¿te acuerdas? Es que yo me acuerdo. Es que yo te sigo, ya sé. Sí, sí, sí. Y cuando a mí, cuando fue, fue como que, ¿qué está pasando? Claro. O sea, fue un shock, pero al día después yo estaba bien. Sí. Y después me llamó Edilene Ataktuk, que le agradezco muchísimo, pero te estoy hablando, Lisa, tres días después del concurso. Wow. Y me dijo para ir a... A Divertido. A Divertido con Hochi, y empecé a trabajar con ellos. Después de ahí me fui a México, que fue cuando hice lo del casting del CEA, de Televisa. Sí, pero eso va más detalladamente, porque yo quiero que me cuentes todo. Sí, porque a lo mejor hay gente que quiere entrar, y de hecho yo creo que hay audiciones ahora para el CEA. Así que le informamos por aquí también. ¿Dónde voy yo? Ya, no, no, mentira. Ok, entras a Divertido con Hochi, y ¿qué tiempo duras ahí? Yo duro como cuatro meses en Divertido con Hochi. Ok. Pero tú sabías que lo que tú querías realmente era la actuación. Era la actuación. Siempre. Siempre. Wow. Siempre, siempre. De hecho, ya yo había participado, antes de mi república, ya yo había participado en largometrajes. No con personajes muy allá, pero ya yo sabía lo que era eso, ya yo sabía que un actor tiene que esperar muchísimo. Por ejemplo, que a quien no le guste esperar, que no se dedique a eso, ya yo tenía como eso. Claro. Y lo de la parte de la comunicación, me gusta y siempre me ha gustado, pero me gustaba más la actuación. Ok. Entonces vi la oportunidad del CEA, y yo dije, yo nunca he ido a México, pero para allá vamos. ¿Cómo tú lo decretaste? Así se hace. ¿Cómo te enteraste del CEA? O sea, ya tú conocías, sabías que en México había una escuela, que luego televisa, o sea, o fue buscando información. No, yo sabía, porque en el Canal 5, no sé si tú te acuerdas, si tú eras novelera como yo de niña. ¡Full novelera! O sea, yo era muy novelera. Y mi mamá siempre me dejó ver novelas. Yo no tenía una mamá de que, no, tú no puedes ver novelas. Yo me las veía todas. Ve lo que tú quieras. Y yo veía las novelas con mi mamá. Incluso novelas del 2000. Sí, todas. La de Rosalía, Rosalinda, todas, todas. A mí me decía María del Barrio, imagínate. Entonces, yo veía en ese canal los anuncios del CEA y ya yo lo ubicaba, que era una escuela que te preparaba para trabajar en televisión. Claro. Y yo, ay, secuela, 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 secuela. Y conocí a una persona que me habló de ellos y yo hice mi casting para entrar al CEA. Lo mandé, lo mandé. Virtual. De manera virtual. Me llaman y me dicen, te aceptamos, pero tienes que venir a otro casting presencial. Y ahí yo fui a México por primera vez. Hice mi casting y me llamaron para hacer el taller completo. A toda esta, ¿tú tienes pasaporte americano? Español. Español. Yo también. ¡Ey, tocaya! ¿Tú también? Sí, yo tengo pasaporte español porque mi papá es español. Mi papá también. Y no te, no te, eso no te posibilitó en México? O sea, ¿tú puedes trabajar siendo extranjera? Claro, en México, bueno, obviamente la empresa para la cual tú trabajas, en mi caso, Televisa, te gestiona tu permiso de trabajo. ¡Ay, qué bien! Y obviamente tú tienes que hacer todo el papeleo, pero sí, o sea, yo soy residente. O sea, te facilitan tu permiso de trabajo. Me encanta. Sí. Me encanta, o sea, de verdad, mira. Pero hay que hacer el proceso. Pero eso no es de que a lo loco, de que tú llegaste. No, no, no. Hay que hacer surf. El otro día me tuve yo que levantar a las 4 de la mañana para hacer mi respectiva fila en migración. No es fácil. Entonces, te dijeron, te aceptamos, tienes que venir un año a México. ¿Qué tú pensaste? Yo te digo, yo estaba tan emocionada que yo no pensé nada negativo. Y mi mamá, pero es que es peligro. Peligroso. Peligroso. Dime. No, 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 no. Yo no pensé, me hacía falta mi familia, mis amigos, pero como yo estaba en un poste, tú era casi un internado, o sea, tú durabas 12 horas dentro de esa escuela de Televisa. Entonces, no había mucho tiempo para extrañar mucho, o sea, y tú ahí creas tu familia. Claro. De amigos, o sea, de amistades que hasta el sol de hoy, años después, siguen siendo mis hermanos. Entonces, no, yo no, yo te digo, yo también, tan joven, 19 años, uno no piensa tanto como ahora. Uno no lo piensa tanto. Exacto, que yo creo que eso es lo que se va perdiendo también, cuando uno va creciendo, uno va agarrando como más miedos. Ok, te pregunto, una vez estás en México, estás en el CEA, ¿en qué momento llega tu primera oportunidad de trabajo? Mira, fue una novela que se llamó La doble vida de Estela Carrillo, y yo todavía estaba estudiando. Con Ariadne Díaz. Exacto, y yo todavía estaba estudiando en el CEA, pero después que yo terminé, mi primera, yo creo que la más importante, me la dio Ernesto Alemany cuando yo terminé el CEA, o sea, dos meses después de terminar el CEA, Ernesto Alemany, con la película La Musiquita por Dentro, que fue, que le hicimos en el Festival Presidente, fue mi primer protagónico, entonces mi primera oportunidad importante dentro del cine, fue, me la dio Ernesto Alemany con La Musiquita, que todavía, Lisa, a mí me escriben personas. Tú eres la de La Musiquita por Dentro, porque está en plataformas, está en plataformas, y todavía me escriben al día de hoy, y obviamente yo se lo agradezco muchísimo a Ernesto. Qué bueno, qué chulo, de verdad, sí, aquí, y se está haciendo muy, muy buen cine aquí. Se está haciendo muy buen cine. Entonces, y en México, o sea, ¿cuándo tú dijiste como que, wow, ahora sí, tengo como la oportunidad de...? Hace un año y medio que me dieron un papel, que de hecho fui dominicana, en una telenovela en México. ¿Cómo se llama? Amor Dividido. Amor Dividido. Amor Dividido, donde yo canté, y sobre todo me dio mucho orgullo porque hice un papel de dominicana. Qué chulo. Y yo creo que si no es la primera vez que hay un personaje dominicano, de República Dominicana, en una telenovela, habrán sido pocas. Sí. Entonces... Yo no recuerdo ahora mismo como que... Sí, o sea, eso es algo como nuevo, que viene como dentro de esta nueva modalidad, donde yo hice como dominicana, y esa fue como la más grande hasta ahora. Ok, hemos hablado muchas cosas lindas, de verdad que tu historia... En fin, mira, mira dónde va el mío, ya señores, The Fit Store, esto está riquísimo, yo se lo recomiendo, esto no es intercambio. Te gustó, ¿verdad? Aunque ya me lo regaló, pero está muy bueno. Sí. Qué bueno que te gustó, mi amor. Muy rico, de verdad. Mar, una mujer tan bella. O sea, ¿cómo tú lidiaste aquí, cuando estuviste viviendo aquí, con el tema de los hombres, el amor? Yo sé que ahora estás en una relación, que vamos para allá, pero tú te enamoraste antes, estando aquí. Claro, aquí, pero muchas veces, yo me he enamorado varias veces. Claro, porque eres una persona amorosa, que yo... Estás en una relación con un artista, que realmente, cuando yo me di cuenta que ustedes están... Yo dije, ¿qué? ¿Cómo tú te diste cuenta? Porque nosotros no subimos nada. ¿Quién, María del Mar? Pero lo que, o sea, Mar, dime, de repente tú no tienes que subir nada con una persona, pero cuando hay coincidencias varias... Y Maki, ¿qué? Fulana, como la... No recuerdo quién fue que me dijo, yo dije, ella era una vez de fulana, porque a mí me encanta, él es un gran artista. Sí, él es un gran artista. Tiene canciones súper lindas, Dani Ocha, para quien no sabe de qué estamos hablando. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo surge? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo se dio? Y mira cómo te dieron los ojitos cuando hablas, cuando te lo menciono. Es que yo siempre me... Y te voy a ser muy honesta. Siempre me he caracterizado, tanto como lo que mencionaste anteriormente, como lo de ahora, mantenerlo como súper privado. Bajo perfil. Y ahora, o sea, hoy en día, yo siento que lo mantenemos así, bajo perfil, porque no... Siento que la relación no necesita que lo exponga. O sea, no hay esa necesidad. Yo me siento tan amada, que yo no necesito que él lo suba para yo, para validarme. Y yo siento que también es así, o sea, viceversa. Una relación muy sana. Y yo siento que hemos querido, por un tema como de la gente, de que, tú sabes, bueno, yo me imagino, tú que tienes una relación muy expuesta. ¿Cómo es? O sea, dime tú, ¿cómo es exponerse tanto? Mira, te voy a ser honesta, y te entiendo perfectamente, y te lo aplaudo, porque a veces uno es emocionada, uno quiere compartir y gritar su felicidad. Yo no, yo me emociono. Yo no me emociono. Te lo juro que yo no me emociono. Y tú dirás, porque déjame decirte algo, él es un mega artista que yo admiro y lo admiraba desde antes, pero yo no, como que yo no necesito, como eso, no sé, porque siento que le voy a dar mucha apertura a la gente a que se entre, pero te interrumpí. No, 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 es que realmente tú estás en lo correcto, porque una vez tú abres esa puerta, la gente se cree con el derecho de juzgarte, de hacer conjeturas de tu vida, de hacer juicios de valor, de inventar, de suponer, porque si de repente duraste dos meses compartiendo cosas con él, y hay un mes que tú no compartes, terminaron. Sí. Entonces, no estás mal, les hacen lo correcto, ¿eh? A veces yo creo que es mejor mantener las cosas un poquito más para uno que exponerlas tanto. Que no significa que es muy diferente a eso a que te escondan, o sea, no hay un tema de eso. No, porque yo te veo hasta, te has ido incluso de gira con él. Sí, yo lo he acompañado, claro, lo he acompañado, no siempre, porque yo tengo también mis cosas y yo soy muy de respetar como el espacio de cada quien, o sea, yo no, yo no, yo no quiero como acompañar a nadie, yo quiero mi vida y que la otra persona también tenga su vida. Te entiendo. Y buscamos momentos para unirnos, ahora si hay un sitio chulo que yo quiero ir, entonces sí, ahí sí, pero si no, lo otro no. ¿Cómo se puede mantener la armonía, la confianza en una relación donde él está en un medio complicado, donde está también tan expuesto, donde la gente, o sea, las mujeres, los hombres, o sea, y a veces pasan mucho tiempo separados. Dime tú, dime tú, dame el consejo que tú eres más grande que yo, amor, aconsejame. No, pero no es lo mismo, porque él es artista, o sea, él se va de gira, tú sabes que tienen un trabajo un poquito quizás a veces más complicado, ¿cómo se logra el balance? Mira, para hablarlo, no en específicamente de mí, sino como en manera general, tú sabes, mareándote un poco. ¡Qué mareadora! Dios mío, pero estamos hablando. Pues te voy a hablar de manera general para que tú, cualquiera lo pueda aplicar, la comunicación y la confianza y saber que al final tú no puedes controlar nada. Claro, así mismo. Y la que controla mucho, la tienen controlada a ella, ella no la controla, ella la ha controlada. Entonces hay que soltar. Y yo siento que aquí en República Dominicana tenemos una cultura muy de control y somos muy, no, a mí nadie me la va a hacer. Y tú sabes, tú sabes, ¿verdad? Y no, y que yo no, y al final, o sea, si tú estás con una persona que te ama y que te cuida, al final somos seres humanos, o sea, sí somos seres humanos, no somos perfectos, pero cuando hay confianza y hay comunicación y la mujer está segura de sí misma, yo siento que si te la hacen, ese es su problema. Y también, o sea, si a ti te la hacen, Lisa, ¿quién pierde ello? ¿Él? Es él. No, tú. No, y el problema lo tiene él. Porque tiene una muñeca, bella, trabajadora, emprendedora, todo. Qué linda. Entonces, ¿quién pierde? Es él. Claro, además eso habla de él, no de mí. Claro, que muchas veces tendemos a usar el dicho de, ay, le pegaron los cuernos, le ponen infiel, que se revise. No, es que no soy yo que me tengo que revisar. Claro. Es él. 100%. Yo doy lo que soy, cada quien da de lo que está hecho. 100%. Y también aquí se juzga mucho, yo siento a la mujer, de que, o sea, cuando la mujer lo hace, entonces ella es mala, pero cuando el hombre lo hace, entonces, entonces, pero entonces, ¿qué es lo que tiene la mujer que está mal que el hombre está haciendo eso? O sea, hay una cultura muy machista, que yo que he tenido la oportunidad de conocer personas de otras culturas, siento que, aunque el dominicano es muy caballeroso, espléndido, muelero, sabroso, que te enamora. Sí, 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 no, porque la muela es fuerte, pero sí siento que hay un tema de control. Claro. Que yo, por ejemplo, conmigo, hoy en día no va. No funciona. No, porque ya tú, ya, o sea, psicología contigo no, porque tú has pasado ya y ya tú estás clara y tú eres una mujer segura. No, no va. Un hombre que me diga, no, tú no puedes salir con tus amigas porque tal y quiere, no. Bye, bye. No, eso no, no. Bye, bye. No, y lo respeto. Y tengo muchas amigas que son así en sus relaciones, pero yo no podría. Wow. Eso, eso está bien. Eso está bien. Tú te visualizas siendo mamá. Claro. Sí. Sí. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Yo creo que dos. Sí. Yo creo que dos. ¿A cuándo más o menos? Imagínate, yo a los 18 decía que a los 28 ya iba a tener, entonces dime, dime. Yo decía que a los 24 ya iba a tener cuatro hijos. ¿Tú decía que a los 24? No, Lisa, pero tú te pasas. Sí, a mí se me fue la... Yo vengo de un agua, acuérdate. Ah, ok. Tú sabes, tú es como que... Ok, ya entiendo. Yo creo que a mí me gustaría antes, o sea, a los 30. Yo tengo 28. Yo tengo 28. Yo tengo 28. Yo tengo 25, por ahí. No, como a los 30, 31, por ahí. Pero no sé. ¿Con Dani te gustaría tener hijos? No sé. ¿Qué? ¿Quieres saber mucho? A ella le encanta saber. No, pero lo que pasa es que ya eso es casi ya. No, si seguimos juntos, claro que sí. Qué chulo. Claro que sí. Uno, o sea, esos niños saldrían, mi amor, pintados así a mano. Bello. Porque yo no me quiero imaginar. Bello, 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 bello. Guau. ¿Y tú has perdonado infidelidades, María del Mar, o perdonarías? Que yo me haya enterado, no. 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 Que me haya enterado, no, pero como 2 más 2 son 4, puede ser que sí, pero que yo me haya enterado así, que yo haya visto con mis ojos, no. No me ha pasado, pero no digo que no lo haría. No lo haría. Yo creo que no, porque yo tengo un, no sé, es que no quiero ocupir para arriba. No, no, no. Si yo creo, pero uno nunca sabe porque somos hijos del destino. No, o sea, de que yo haya visto y que haya como leído algo, no, pero no es que pienso que no me ha pasado, sino que de verdad no lo he comprobado. Y honestamente, como te escucho y te veo, ojalá que no te pase nunca, porque creo que ese hombre perdería muchísimo, porque yo estoy segura que tú saldrías por esa puerta te quise. Ay, Dios, sí. Ay, que mi amor, o sea, mira, o sea, y no solamente por lo físico, no tiene que ver. Mira, a mí me dijeron una vez que detrás de cada mujer bella hay un hombre que está jarto bella. Oye, qué locura. Y es una realidad. No tiene nada que ver. Hay que preguntarle eso a él, entonces. No tiene que ver. No, mi amor, de ti no. Pero tú le encuentras la lógica a eso, que no es la belleza. Dice el dicho, hasta la belleza cansa. Hasta la belleza cansa. O sea, yo creo que no es la belleza. Yo pienso que tiene que ver mucho con la complicidad, con la química que tú tengas, con la comunicación, más que con la belleza. Yo no soy mucho de belleza, por ejemplo. Yo no veo tanto la belleza en un hombre. Yo veo mucho aquí. O sea, ¿qué tiene en la cabeza? Si me hablo un regreso de disparate, next. Next. Me gustan los hombres inteligentes y que yo admire. Y siempre he estado con hombres inteligentes y que yo admiro. Qué chulo y qué bueno. Y eso dice mucho de lo que tú buscas y de lo que quieres. Cuando una mujer sabe lo que quiere, no acepta menos. Total. No acepta menos. ¿Tú crees en Dios? Claro. Sí. 100%. Dios es el pilar de todo. Amén. Sí. Amén. 100%. Ok. Y te voy a hacer una pregunta porque vamos a hablar un poquito de todo. ¿Cómo ves tú todo lo que está sucediendo aquí en el tema de los medios de comunicación, las redes sociales? Tú sabes que ahora hay una competencia de quién tiene más likes, más views, quién suena más. O sea, ¿qué opinión te merece todo eso? Mira, tú sabes que a veces me hacen como esas preguntas y yo de verdad no sé qué responder porque aquí yo no, o sea, Lisa, yo no me fijo, no me fijo. Yo sé, por ejemplo, que yo aunque no sea la que más seguidores tiene, yo tengo un buen engagement y por eso tengo marcas que quieren trabajar conmigo, tengo marcas que me contratan y gracias a Dios, pero por ejemplo, con el tema de fulanita, si le va bien o si va mal, no sé, porque no me fijo, pero sí he escuchado que hay personas que, por ejemplo, compran seguidores y compran likes y compran, y al final eso es como evidente, tú sabes, o sea, la gente al final lo sabe porque si tú compras seguidores y te dan cinco likes, o sea, es como, hay como una cosa absurda. Y qué sentido tiene entonces, como tú sabes que algo no es real, o sea, si yo te pregunto qué tú no harías por obtener quizás, no voy a decir éxito porque el éxito es una definición cada quien personal, lo que puede ser éxito para ti puede que para mí no, pero quizás qué tú no harías para decir, ay, estoy en tal sitio, o estoy aquí, o estoy en equiposición, obtener algo. Mira, yo siento que yo no pisaría a nadie para llegar yo, yo siento que eso yo no lo haría porque yo creo mucho en el karma. Decirte, no, nada que vaya en contra de mis valores, es algo como un poco cliché, pero tiene tu saber. Al final eso es, yo digo que eso es relativo. Eso es muy relativo, porque lo que es bueno para mí, a lo mejor tú me dices, ay, mar, son en a. Claro. O al contrario. Claro. Pero yo creo eso, yo creo que no pisar a nadie, no pisar a nadie para ponerme yo. Así mismo. Yo pienso que ir a mi propio ritmo y hacer las cosas como yo tengo que hacerlas, y no hacer nada, que cuando yo me vaya a dormir, entonces yo te maquinando, es que, como esa resaca moral. Sí. Nada que me haga sentir así. Resaca moral. Resaca moral. Me mató eso, de verdad, guau, qué chulo. Uuuh, ¿y es un desnudo? ¿En una novela? No, en una novela no, en una novela no, pero, por ejemplo, en una película de Hollywood o de alguna plataforma importante. Fija de Hollywood, mi amor, ella lo deja muy claro, o sea, que si no es de Hollywood, no la llame. No, o alguna producción que lo amerite y que lo valga, o sea, que el trabajo lo valga. Yo no te diría que no, pero no lo haría por hacerlo. No, claro. O sea, no hay que no, porque necesitamos a alguien que se vea ahí desnuda. Pero si, por ejemplo, hay una novela que te dicen, Mar, queremos que tú seas la protagonista, pero hay unas escenas que son un poquito elevadas de tono, obviamente, ¿aceptarías? En ese sentido, sí, pero de igual forma, como las telenovelas se ven en televisión abierta, a una hora donde los niños están despiertos, tampoco me van a decir que algo del otro mundo. No, claro. Entonces, sí, en ese caso sí. Tú ves, yo quisiera preguntarle a tu pareja cómo él maneja, o sea, lo del tema de tus escenas, los besos. Demasiado bien. Sí. Demasiado bien. Yo quiero ser como él. ¿Qué? Yo quiero ser como él, te lo juro. O sea, él como que no, mi amor. No, él tiene una seguridad y él tiene un temple para eso, que de verdad es, amor, que te vaya increíble, rompe la parte en esa escena. Él es así. ¿Dónde se conocieron ustedes? En aquí. ¿En Santo Domingo? En Santo Domingo. No, en Punta Cana, en Punta Cana. O sea, en República Dominicana. Guau. Pero sí, yo me pongo más celosa. Yo soy de qué. ¿Y para qué te tienes que besar en ese video? Ay, 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 ay. ¿Y para qué? Porque eso no es necesario en ese video. Yo soy más... O sea, tú eres celosa. Yo, sí, yo soy celosa. Sí, a veces hay que... No, celosa. No tóxica. O sea, no, yo no siento que yo soy tóxica. De verdad. Y no me gusta esa palabra. No me gusta ni que me lo digan, de que yo soy tóxica, porque no siento que soy tóxica. Pero sí. O sea, no te voy a decir que yo soy de que la más light, porque no. Y yo soy fuerte. O sea, yo sí soy celosa, pero lo he ido trabajando. ¿Tú eres celosa? Bueno. Yo digo que no, pero yo él dice que sí. Ajá. Ese es el tema. O sea, yo digo que no, pero él dice que sí. Él dice que yo no era, pero que me he vuelto. Es verdad. Yo no entiendo por qué que los hombres siempre le cogen con una cosa. Ay, no, pues escúchalo. Escúchalo. No, mi amor, es que él siempre va a decir que sí, desde que nos conocimos. ¿Y él es celoso? Él sí, pero no. Él es celoso, pero no es un celoso tóxico. Y la manera en que él me cela, a mí hasta me gusta, porque su manera de celarme, cuando te digo celarme, es como una forma como de, si estamos en un sitio, y yo ando, que a él le encanta que yo me ponga bonita, que no sé qué, y de repente sabe que me están mirando mucho. Que tú te pongas bonita, no, tú eres bonita. O sea, que me cambie así, tú sabes. Ajá, ajá, ajá. Él me abraza, o me enja la manita, o me pasa una manita por aquí, y yo como que, marcando territorio, tú sabes. Claro, 100%. A los hombres les encanta eso. 100%, 100%. O no te voy a decir que tengo diquescenas de celos, o sea, yo no, porque yo a mí nunca me he dicho, tú no te vas a poner eso, ni se atreves, porque, o sea, dime. O tú no vas a pasar sitio, o, o sea, tú eres mi pareja, pero tú no eres mi papá. Claro, 100%. Entonces, como que, guau. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida, que tú recuerdes, así que tú digas, guau, este ha sido el momento más emocionante o más? Yo no sé. O sea, que yo siento que no hay un momento así. ¿Cuándo pudiera ser? Yo creo que cuando yo regresé a México, después de tanto tiempo, a mí me encanta México. Yo estudié en México, como te dije, cuando yo regresé hace como un año y medio, perdón, a México, yo siento que ese fue un gran momento. Cuando vine, por ejemplo, a ver a mi familia hace casi un año, en Navidad pasada, que pensé que no iba a venir, y vine de sorpresa. Ese fue un momento muy memorable para mí. Cuando le celebramos los 90 años a mi abuelo, es que son muchos. O sea, de un momento, uno solo. O sea, siento que es más fácil. Acordarse de uno triste. Yo vivo, yo celebro todo. O sea, yo celebro todo. Entonces, acordarse de uno sería... Así tiene que ser la vida. Imposible. Celebrarlo todo. Tú has ido al psicólogo. Sí. Sí. Claro. ¿Crees en eso? ¿Crees en que hay que...? Claro. Claro, 100%. Yo voy al psicólogo. Yo no voy porque yo lo veo a él de manera semanal. Una vez a la semana. Y tengo a mi coach, que también, aparte de mi psicólogo, que veo de manera semanal, tengo a mi coach, que es Gianni Santaella. ¿Tú sabes quién es ella? Claro, claro. La amo, la amo con todo mi corazón. Y para mí, ir al psicólogo es como ir al gimnasio. O sea, es un tema de rutina. Siento que también hacerlo en pareja es súper saludable. Hacerlo tú de manera personal. Y la gente todavía, siento que tiene un tabú, aunque se ha ido abriendo mucho. Hemos tratado como de que ser. Los padres de ahora van, yo siento que ustedes van en coche a comparación con los de antes, por ejemplo. Sí, sí, claro. Bueno, a nuestros, a esa generación que todavía era más tabú. Pero sí, yo voy al psicólogo de manera semanal. Me encanta. Por eso te digo, en redes, uno sube los momentos felices, pero esa no es la realidad. No, claro. O sea, el Instagram no es la realidad. Y yo lo digo mucho. Y yo digo, señores, vamos a normalizar el hecho de que hoy yo no me siento bien. No es que tengo que salir a decir, ay, hoy no me siento bien, estoy mal. Pero yo de vez en cuando sí he tratado de compartir eso con mis seguidores, decirle, mire, ¿sabes qué? Esta semana tuve unos días en lo que no estuve bien, por eso estuve un poquito ausente, tal y tal cosa. Hablar de salud mental. Porque usted cultiva, o sea, usted va al gimnasio para que su cuerpo, para usted poner su cuerpo en forma, bueno, pues así también es su estado emocional. Pero claro, y sobre todo nosotros, las mujeres, o sea, hay una vez en el mes que estamos más sensibles, que nos dicen ese color tal y ya nos ponemos a llorar porque pensamos, o sea, estamos más sensibles y es parte de ser mujer y es parte de ser ser humano. Y yo creo que yo no sé cómo, de verdad, y no lo sé, cómo se hace la gente que no va al psicólogo y que no le dan herramientas de cómo manejar sus emociones. No, yo tampoco. Porque para mí ha sido un antes y un después. Y en mi caso, a mí siempre me ha llamado la atención al psicólogo, o sea, yo desde que tengo 18 años que pude pagar una terapia, que obviamente no fueron mis padres que me la pagaron, yo empecé a ir al psicólogo. Qué chulo. Sí, yo también, yo siempre he ido y voy y de hecho todavía, y ahora estoy en terapia porque no lo hago de manera fija, pero sí de repente cuando siento que estoy como que entrando en un estado en el que no me gusta y en el que siento que a lo mejor no lo puedo manejar, digo, no, espérate, vamos a apoyarme. Claro, total. Pero sí tengo coach, que es mi amiga, pero es mi coach y siempre estamos en contacto cuando esas llamadas de emergencia, y de verdad que eso es tan importantísimo. Y al final, como tú sabes cómo manejar tus emociones, tú dejas de entrar tanto en crisis. O sea, tú no haces cosas impulsivamente que al final van a traer peores consecuencias, sino que tú te aguantas. Exacto, exacto. Respira, así actúas. Ojalá que todo el mundo pensara así y ojalá, y esto le llegue a tanta gente y que de verdad que puedan decir como que sabes que mira, yo necesito ir al psicólogo, me di cuenta que nunca he ido, voy a ir. Claro, claro. Y sobre todo en nuestro país, que hablar de salud mental todavía sigue siendo como que... Sigue siendo un tabú. Yo siento que se ha abierto mucho, pero personas como tú, como yo, podemos ir haciendo la diferencia. O sea, yo con mis amigos soy muy de influenciarlos, hacer ejercicio, pero a ir al psicólogo, pero a esto. Entonces poquito a poquito uno va... Y ellos entonces a otras personas y así se va cambiando y se va creando yo creo que un cambio. Sí, sí, completamente. Estoy muy de acuerdo contigo. Si te pregunto, ¿cómo tú te visualizas de aquí a 10 años? ¿Qué me dirías? Mira, yo me visualizo posicionada en México ya como una actriz importante en el mercado latinoamericano. Me visualizo con familia. Yo quiero ser mamá joven. Y siendo exitosa y feliz. O sea, yo creo que el éxito no solamente es laboral, sino también como uno se sienta. Claro. O sea, que ya tú no te ves viviendo aquí en República Dominicana otra vez. Por ahora no. No. Amor, es que después que uno sale de aquí... Por ahora no. Y se acostumbra. Pero me encanta venir. Amo venir, amo venir, amo mi país. Pero sí. O sea, yo creo que laboralmente no me conviene ahora. Ahora mismo. Sí, sí, te entiendo. Te entiendo perfectamente. Y tú estás despegando allá. Entonces tienes que aprovechar. Totalmente. O sea, porque lo tienes todo. Y hay que estar. Sí, claro. Aparte de que eres talentosa, eres una mujer que se ve bien. Que cuando usted conjuga las dos cosas, mi amor, mira, eso es... O sea, no hay manera de que... Hay que ir al ser, mi amor. No, claro, porque también es importante. No es lo más importante, pero también eso influye. O sea, el aspecto físico. Y por eso es que uno debe tratar, en la medida de lo posible, de siempre mantenerse y cuidarse. Cuidarse. Primero por uno, pero luego también por el medio en el que uno está. Claro. Eso es de manera definitiva. Entonces, mira, recuerden que The Fit Store es la tienda de María del Mar. O sea, esto está rico. O sea, muy rico. Entonces, ella y yo vamos a hablar de... Y que se nota, se nota. No, yo me lo... O sea, yo tenía hambre. La verdad es que... ¿De qué deje esto? Eso es un shake de proteína con granola, con banana, con mantequilla de maní y con proteína. Ok. Bueno, Mar. ¿Qué se me queda? ¿Qué se te queda? Yo creo que... ¿Qué se me queda? Porque yo creo que hemos hablado de todo un poco. Y la verdad que ha sido una conversación súper agradable. La he pasado súper bien. Yo pudiera durar aquí todavía. Piensa, piensa. Deja ver, no sé. Lo que pasa es que ella tiene un poquito de mareo también. Ella, mi amor, se nota que es actriz. Porque ella sabe salir... Amor, primera vez que te hablo de mi relación. Dime, yo nunca había hablado de eso. Pero eso está bien. Eso no está mal. O sea, y yo creo que también como compartir quizás tu felicidad con toda la gente que te sigue, con el público que te quiere, no está mal. O sea, que ella, mi amor, lo que pasa es que ella no quiere que darle apertura a nadie. Porque ella dice, no, no, esto es mío. Esto es mío. No opinen, gata. Mar, de verdad que gracias por acompañarme, por sacarte tu tiempo para compartir con todo el público de Entre Nubes y Fuego. Un último mensaje que quisieras. Mi amor, un último mensaje a tus seguidoras. Que gracias por el espacio. Gracias por escucharnos. Espero que puedan sacar algo de esta conversación. Y nada, mi amor, a tu orden siempre. Feliz de estar aquí contigo. Gracias. Un placer para mí. Y de verdad que estoy muy contenta de que hayamos podido compartir que tener esta charla, porque esto es una charla entre dos amigas. O sea, que por eso que yo estoy así tan relajada. Yo también. Porque yo lloré. Esa es la vida. Hay que ser felices. Así que gracias, de verdad. Usted recuerde suscribirse. Un besito. Esto fue, mira, tengo la granola. Esto es culpa de María del Mar, que esto está muy rico. Hasta la próxima. Chao. Soy Lisa Blanco y estás Entre Nubes y Fuego, el podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!